Es difícil explicar cómo me desarmaron sus palabras. Cuán eficiente, breve e impenetrable era su argumento. Todas mis ideas, incluso mi culpa y mi deseo de morir, parecían carecer de importancia. Y me olvidé por completo de mí mismo y de la brutal escena que me rodeaba. Por primera vez en mi vida me estaban viendo. Sé mi compañero, Luis. Sé las cosas hermosas que eres. Y sé ella sin disculparte por toda la eternidad. Me drenó hasta el mismo umbral de la muerte. ¡Suscríbete al canal! La sangre llegó como un rugido sordo al principio y luego con un golpeteo. Como el redoble de un tambor. Cada vez más y más alto. Como si una enorme criatura viniera a través de un bosque oscuro y extraño. Un tambor enorme. Y llegó el redoblar de otro tambor. Como si otro gigante viviera detrás. Cada gigante dedicado a su tambor. Sin comunicarse con el ritmo del otro. Palpitando. En mis labios. En los dedos. Y en la carne de mis sienes. Sobre todo en mis penas. Un tambor. Y luego otro. Abrí los ojos. Y entonces me di cuenta. De que un tambor. De que un tambor era mi corazón. Y el otro tambor había sido el suyo. Lo vi tumbado a cierta distancia de mí. Radiante. Y permanecimos así algún tiempo. En medio de un creciente asombro. El final. El comienzo. 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 La sangre. Erefor. Gracias.